Ya estamos con Nicolás Gómez, te habla Tomasin para asiento 24-7. Te quería preguntar acerca si el empate lo deja conforme o se quedan con el sabor agrio de no poder sellarse los 3 puntos. Y la verdad que es un poco amargo, sí, porque veníamos con los 3 puntos. Como dijo la serie, el primer tiempo fue malo, lo nuestro, el segundo me formó bastante, tenemos la chance de la más clara, creo que el segundo tiempo no llegaron mucho al arco. Creo que tranquilamente, el segundo tiempo lo podríamos haber hecho uno de los goles, pero bueno, no se pudo. Nos lleva un punto que la verdad que no nos sirve, pero bueno, por lo menos no. Están en lo que sería el último puesto de producción octavos. ¿Están van a depender de otros partidos o por ahora están conformes? Sí, ahora creo que falta que juegue Maipú, me parece que quedamos octavos. Creo que si gana, creo que nos pasa, pero bueno, nosotros nos fijamos nosotros. Ahora en el partido que viene y ojalá que en el partido que viene, que es un partido muy difícil, podamos ganar de local. Sí, hablando justamente sobre eso, se viene de San Martín, de San Juan, que es uno de los líderes de su zona. Va a ser un partido difícil, pero ustedes van a jugar de local con su gente y no han perdido de local lo que va de la segunda hora, a pensar que va a ser un partido muy difícil. Sí, sabemos ya lo conocemos, Martíbal, sabemos que está en un buen nivel, pero nada, nosotros en el caballito tampoco lo estamos haciendo más fuerte. Finalmente, venimos de ganar ahí contra otro rival muy duro, así que nada, esperando el partido contra San Juan para jugar otra vez, para todo lo que no pudimos hacer hoy, quizás que salga ese partido. Perfecto, muchas gracias.